El día domingo se celebra el Día Nacional del Cine Chileno, donde se van a realizar diversas actividades promocionando el cine nacional. Además se va a realizar el lanzamiento de la primera política nacional del campo audiovisual. Queremos conversar sobre esto, es por eso que nos acompaña Constanza Arena, directora ejecutiva de Salma Chile. Muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. ¿Qué tal? Quería primero partir por esto que se ha dicho que se va a anunciar el día domingo y que es una primera política nacional vinculada con este tema. Quería primero conocer cuál es tu opinión al respecto, considerando todos los desafíos que tiene nuestro cine. Bueno, el secretario ejecutivo, Martín Rodríguez, estuvo con nosotros el martes pasado en un panel internacional que organizamos precisamente para abordar ciertas problemáticas que vemos que todavía persisten en nuestro sector audiovisual, en la penetración que tiene nuestro cine a nivel nacional. Y en definitiva analizar el modelo que tenemos en Chile de desarrollo, que ya llegó como a un punto muy alto, muy grande, pero que para seguir progresando y consolidar una industria en nuestro país requiere de ciertos cambios y modificaciones. Así que tuvimos algunos adelantos de esa política, pero el lanzamiento va a ser el domingo y hasta ese día no sabemos. ¿No conocen más detalles al respecto? No. Puede ser la forma, el camino que va a tomar. Estamos muy intrigados y vamos a estar ahí el domingo escuchando atentamente a ver qué se resuelve. Pero finalmente es una política y de ahí a que se tomen decisiones concretas en cambios legislativos, por ejemplo, hay otro camino grande. Por eso que abordemos esos detalles. Primero, ¿cuál es el diagnóstico que hace? Uno tiene la percepción de que el cine chileno ha ido avanzando, le va muy bien a todo lo que se refiere a los premios internacionales, hay mucho interés, por lo menos la percepción que uno tiene, se ha ganado incluso un Oscar en lo que se refiere a la animación. Por lo tanto, uno tiene esa sensación de que se está avanzando, pero no sé qué es lo que pasa, por ejemplo, con el interés de los mismos chilenos por ver películas nacionales. ¿Qué pasa con la promoción y distribución de las películas chilenas? ¿Cuál es el diagnóstico que se estuvo al respecto? El diagnóstico es bastante cercano a lo que tú acabas de introducir. Efectivamente, el cine chileno, si nos abocamos solo a cine, porque el sector audiovisual es más amplio, ¿verdad? Pero solo en el ámbito del cine ha recorrido un camino en los últimos 10 años histórico. O sea, hemos conquistado escenarios, hemos conquistado premios que nunca antes en la historia se habían tenido en nuestro país. Nuestro país es un país pequeñito en términos del tamaño y para ese tamaño la cantidad de cine y de películas que hacemos al año es muy grande y la verdad es que lo lejos que hemos llegado es bastante llamativo, al menos para lo que es Latinoamérica. Con lo cual, queda bien en evidencia el contraste que hay entre el éxito que estamos teniendo afuera y las marcas de cine chileno que ya hemos posicionado con gran éxito en el extranjero y lo que pasa adentro. Y finalmente, nuestro diagnóstico en Cinema Chile es que las carencias de conexión con las audiencias no tienen que ver tanto por el interés del público, sino mejor, con una serie de fallas en la forma en que se circulan las películas de nuestro país. Nosotros creemos, por ejemplo, y estamos súper atentos al domingo para el anuncio de esta política, que faltan atender ciertos ejes que son bien prioritarios y que también este martes que estuvimos analizando con expertos extranjeros, veíamos que, por ejemplo, en Canadá o mismo en Argentina, acá, país vecino, se han tomado esas decisiones ya cinco o diez años atrás. ¿Qué tienen que ver con? Un circuito de salas que exhiban obligatoriamente cine chileno y ojalá cines del mundo para diversificar la oferta que hoy en día está totalmente tomada por el cine que proviene casi exclusivamente de Hollywood. Salas, perdón, que sean subsidiadas y un circuito con financiamiento. No obligar a las salas de cine actuales a que tal vez incorporen una cuota de cine chileno y que permanezca por cierta cantidad de tiempo esas películas. En conjunto con eso creemos que es urgente en Chile una ley de cuotas tanto de pantalla grande como de pantalla chica. Ojo, pantalla chica me refiero a la televisión, tanto en su versión gratuita de aire como en la versión paga. Brasil, Argentina, Colombia y otros países que tienen una cinematografía potente y ya lo tienen implementado. No todos tienen ley de cuota en las salas grandes, pero sí en la televisión. Y las televisoras generalmente tienen también por ley la obligación de financiar la producción cinematográfica. ¿Y en las salas grandes? ¿Cuál es el objetivo? Y en las salas grandes creemos que es demasiado relevante. No puede ser que hayan multiplex, que no tengan ni una sola película. Y ahora con el acuerdo que se generó hace dos, tres años con la CAEM, que es la Cámara de Exhibidores Comerciales, se logró avanzar un poco, pero ese acuerdo no está funcionando. ¿Por qué crees que en las salas grandes no hay más películas chilenas o no permanecen mucho tiempo? ¿Tiene que ver solamente porque a lo mejor no hay tanto interés del público chileno o porque las decisiones que se toman no necesariamente se toman acá en Chile? No sé si tiene que ver con grandes empresas fuera las que determinan qué películas se dan en nuestras salas. Las multisalas son empresas y corporaciones privadas, por lo tanto su interés es comercial. Chile es un país en donde la intervención del Estado está acotada a su mínima expresión y por lo tanto es muy raro ver en cualquier ámbito de la economía que haya una ley que favorezca la intervención del Estado en beneficio, por ejemplo, del público, por una cartelera más diversa. Hay solamente un tipo de oferta que es efectivamente el que más fácilmente llena las salas. Por un lado películas familiares infantiles y por otro lado películas de acción o que tengan blockbusters mundiales con campañas de marketing y de promoción mundiales también, por lo tanto de millones de millones de millones de dólares. Es imposible no enterarte que está esa película en cartelera. Y luego tú vas a la sala y ves que de 12 salas en 6 hay una sola película. Por ejemplo, este tipo de fenómenos se podrían regular de manera mejor. Sin embargo, no creo que una ley de cuotas vaya a solucionar el problema que objetivamente tenemos de público. Yo creo que la ley de cuotas sola no soluciona eso. Creo que deben haber otros incentivos que esperamos escucharlos este domingo, que tiene que ver con formación de audiencias. Cuando digo formación de audiencias no me refiero a que el público sea ignorante, para nada. No, muy lejano a eso. Me refiero a que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura en nuestro país tuvieran un diálogo más estrecho en el ámbito de la primera infancia y el vínculo que tienen con los contenidos audiovisuales diversos. Sí, me parece fundamental eso que estás planteando, porque si tú me dices que la mayoría de las películas que se dan en estas salas grandes son infantiles o de acción, claro, el público no está acostumbrado o no sé si no tiene interés o no conoce otro tipo de películas. Yo creo que el interés y el conocimiento van de la mano. Uno ama lo que conoce, en general. Y yo creo que es muy relevante que comprendamos que el cine es un arte que tiene una especie de doble militancia. Es por un lado entretención, entretenimiento muy legítimo, muy válido, pero por otro lado te permite ser un instrumento de reflexión, de mirar otros mundos, de indagar en personajes, en historias, que tal vez pueden ser un reflejo o una alternativa a la vida que llevamos. También pueden ser un espejo de nuestra sociedad en el caso del cine chileno o de las producciones latinoamericanas. Todo eso requiere sin duda de un hábito. Y ese hábito es el que nosotros no tenemos. No está en la tele, que es finalmente la forma de consumo audiovisual más democrática, es gratuita, está en las pantallas. Incluso aunque pagues, el TV Cable está ahí y no hay oferta casi, salvo en BOD donde también tenéis que pagar. Entonces es como que, bueno, el canal público, los canales de señal abierta, ojalá programaran como 5, 6, 10 años atrás, muchísimo cine chileno no pasa, porque también ahí hay una lógica comercial muy potente, ¿no? El rating en el fondo es lo que manda y el rating está marcando, bueno, en el fondo el norte para toda la televisión últimamente. Entonces, ahí por ahí van los mecanismos que nos encantaría escuchar este domingo con la política. Sí. Lo repetimos, ¿no? Sería un circuito de salas para que hubiera más libertad de exhibir otros cines. Leyes de cuota para pantalla grande y pantalla chica. Formación de audiencias, programas de formación en la primera infancia de niños que vayan al cine a ver otras películas que no sean probablemente las animadas de Pixar o de Disney. Yo creo que por ahí podríamos empezar nosotros a acompañar el desarrollo que ha tenido el cine en términos de producción y en términos de circulación internacional y en la promoción. Porque tú decías, hay películas internacionales de las cuales uno se va a enterar sí o sí que están en las salas. Por la promoción que se hace en internet, en la televisión, en lo que se despliega, en la vía pública. Eso no se ve con las películas chilenas o no con la mayoría de ellas. ¿Falta también ahí? Sí, por supuesto, las campañas de promoción de un estreno nacional son como en un presupuesto muy acotado. Incomparable, o sea, realmente incomparable con cualquier producción estadounidense y no me estoy refiriendo a las que tengan estreno mundial, sino incluso una película independiente norteamericana. Claro, porque a veces casi que con los premios uno se va enterando más y eso ayuda a la difusión. Pero lo que se refiere a una película que a lo mejor no ha conseguido algún premio, le cuesta mucho más. Exactamente. Entonces, se cuenta con un boca a boca, pero el boca a boca es el comentario que hace la gente. Yo la vi, me pareció buena, voy y se lo comento a un grupo de personas cercanos y así se va corriendo la voz. Pero eso, para que opere de manera significativa, requiere de un tiempo de exposición, de permanencia en la cartelera y eso después no pasa, porque más allá de dos semanas una película chiquita no persiste, no queda. Y tampoco hay otras salas que la tengan en programación durante seis meses. Pensamos en Europa, las películas están a veces seis meses, pero van rotando efectivamente de salas. Seis meses en cartelera. Claro, pero que haya la posibilidad de ir a la sala. Claro, en horarios que probablemente puedan ser acotados dos funciones al día o en la semana, no todos los días. Pero uno tiene el tiempo de enterarse por el boca a boca o por una campaña más acotada, dirigida a determinados públicos y después encontrarla en la cartelera. Esa es la entretenida, eso acá no pasa. Bueno, este domingo se va a conmemorar ahí el Día del Cine Chileno. Van a haber actividades particulares. Vamos a hacer la invitación a las personas que nos están viendo para que vayan a venir. Por supuesto, muy bueno el Día del Cine Chileno. Se reponen varios títulos, ojalá se puedan poner al día con la cartelera, que las vayan a ver, que las comenten, que vayan entre amigos o en familia para ponerse al día con una oferta que afuera al menos está siendo muy valorada. Sí, veía por ahí algún estudio, parece que del año 2013, donde en promedio las películas chilenas afuera tuvieron tres espectadores extranjeros por cada espectador chileno. Ese es el promedio de ese año, sí, efectivamente. O sea, harto interés fuera. No, sí, y ese mismo año, por ejemplo, se estrenaron Gloria y la pasión de Michelangelo, Gloria de Sebastián Lelio, que tuvo seis espectadores por cada uno que tuvo en Chile. Entonces ahí uno ve que hasta inclusive, no solo en el circuito de festivales, sino también en el circuito de salas comerciales, le está yendo bien al Cine Chileno. Así que la invitación es para que todo el mundo vaya, vea, se forme una opinión, no necesariamente porque le gusten las películas, pero al menos tan informado. Y la oferta es variada, también ha ido cambiando las historias, lo que va mostrando el Cine Chileno, tú decías, es un espejo de la sociedad. ¿Hay algún concepto con el que uno pudiese definir a lo mejor en qué está el Cine Chileno actualmente, cuáles son las historias que están contando? Es muy interesante esa pregunta porque, ¿sabes qué? De los últimos seis años más o menos, por ejemplo, Pablo Larraín, si queremos mirar al que hoy o en día es el cineasta más famoso afuera, él comenzó también con sus películas mirando el pasado, mirando un periodo oscuro de la historia, pero ya ha progresado. Eso pasa también con los cineastas. Entonces vemos, por ejemplo, Alex Ambanter o La Pepa San Martín con Rara, o Alejandro Fernández Almendras con Aquí no ha pasado nada. Son todas películas que están mirando el presente de nuestro país, inspiradas en casos reales. Entonces, hay un relato que ha progresado, una época en que se nos acusaba mucho de hacer un cine muy focalizado en dictadura. Son procesos naturales en cualquier sociedad, revisar la historia más reciente, sobre todo cuando es traumática. Sin embargo, ahora incluso podemos decir que hay una corriente nueva de cineastas jóvenes, de cineastas también que ya tienen una trayectoria muy larga, pero que ya están muy atraídos por representar o renovar la mirada que hay, desde no el ámbito noticioso u objetivo, sino desde crear historias y personajes. Claro. Pero de hechos que... Estudiaros. Estudiaros, que a veces en los días está el tema también... Y Soncha, Dima, por ejemplo, exactamente, exacto, de Matías Lira. Sí, esa película, con Luis Ñeco. Pero bueno, entonces revisar la cartelera para ver que va a ser el Día del Cine Chileno, este domingo, películas que a lo mejor muchas personas no tuvieron la oportunidad de verlas. Exactamente. Este día domingo se va a reponer a aprovechar, porque además entiendo que es a un precio más accesible. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente acá. Men a... ¡Gracias! ¡Gracias!